Hoy estamos acá con más de 1.300 uniformados, hombres y mujeres que hacen parte de las delegaciones de la Fuerza Pública, más o menos 1.000 soldados, infantes, patrulleros y auxiliares de policía, pero también oficiales y suboficiales de las fuerzas. De la Policía Nacional, que está liderando este evento, se encuentran con nosotros 294 uniformadas y uniformados. De la Región de Policía Nº 7, del Comando del Departamento de Policía Guaviare. Del Ejército Nacional, 739 uniformados y uniformadas. Del Comando Específico del Oriente, de la Brigada de Selva Nº 22, del Batallón de Infantería de Selva Nº 19, del Batallón de Infantería de Selva Nº 24, Batallón de Selva Nº 51, Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento Nº 22, del Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate Nº 22, del Batallón de Operaciones Terrestres Nº 4, del Batallón de Operaciones Terrestres Nº 6, de la Armada Nacional, 260 integrantes ahora con nosotros, del Comando de la Fuerza Naval de la Amazonía, de la Brigada de Infantería de Mariana Nº 3, del Batallón Fluvial de Infantería de Marina Nº 32, y también una representación de la Fuerza Aeroespacial, nueve integrantes del Grupo Avanzado Fuerza Aeroespacial Colombiana. Es decir, estamos acompañando, estamos celebrando con todas las fuerzas de la Armada, del Ejército, de la Fuerza Aeroespacial, de la Policía Nacional, en lo que es un evento naturalmente de integración entre las fuerzas, pero especialmente un evento de reconocimiento y gratitud a hombres y mujeres de la Fuerza Pública, que con tanto sacrificio, prestan un servicio a la patria, un servicio a la población, un servicio a la institucionalidad en general, y que eso merece, de parte del Gobierno Nacional, de parte del Presidente de la República, de todos quienes hacemos, integramos su Gobierno, del Ministerio de Defensa Nacional, de funcionarios y funcionarias del Ministerio, y también, de parte mía, muy especialmente, un acto de gratitud. Estamos, con ocasión de las fiestas de Navidad y de Nuevo Año, en un recorrido por todo el país, esta es, tal vez, la séptima, octava reunión que tenemos con hombres y mujeres de la Fuerza Pública, que empezamos ya hace algunas semanas en Corozal, y que concluiremos, con el único propósito de expresarles, pues, ese reconocimiento del Gobierno Nacional, que es, también, el reconocimiento, la gratitud, que los comandantes de las Fuerzas, que el director de la Policía, quieren expresar a todos y todas ustedes. Aunque es el momento de celebración, siempre aprovecho para dar, por lo menos ahora y muy rápidamente, que podamos dar pronto inicio a la fiesta. Siempre aprovecho para un mensaje adicional que tiene que ver, en esta ocasión, con el renovado compromiso indispensable de parte de ustedes, que tienen el compromiso, que asumen el compromiso, pero que siempre hay que renovarlo y mantenernos todos y todas firmes en ese compromiso del respeto absoluto por los derechos humanos y de la integridad. Hombres y mujeres respetuosos del otro, hombres y mujeres al servicio del otro, que no es simplemente el cumplimiento de un deber para quienes están como soldados regulares, que no es simplemente un trabajo o un empleo, para quienes ya hacen parte de la carrera policial o militar, sino que es una vocación. Y durante todo el tiempo en el que se encuentren en las filas, es además un compromiso. Y que en esa actividad de ustedes tienen que servir de ejemplo, tienen que ser el ejemplo para toda la población con la que trabajan. Que esto de estar al servicio del otro significa precisamente estar preocupado por sus necesidades, preocupada por la situación de esas comunidades a las que sirven, a las que se les debe brindar seguridad, pero también a las que se les debe dar un trato con toda dignidad. Y que sirven de ejemplo en cuanto a ese trato, pero que también tienen que servir de ejemplo en cuanto a la corrección de cada uno y cada una de ustedes. En cuanto a la honestidad, en cuanto a la integridad, que puedan servir en sus espacios vitales, en sus comunidades, en el entorno en el que se encuentran, puedan servir siempre como un ejemplo, como un referente para la comunidad. Y que en esa mejor relación y en ese cumplimiento absoluto de la responsabilidad se pueda también renovar de manera constante ese sentimiento de gratitud de la población que ahora se expresa, por ejemplo, en estos mensajes que ya les han sido entregados en el Correo de la Gratitud. Comprendemos, comprende el país, comprende toda la población y de ahí estos mensajes que son cerca de 180 mil recogidos en todo el territorio para hacérselos llegar a ustedes. Comprenden lo que significa en esta época alejados y alejadas de sus familias el sacrificio que eso significa. Pero que siempre hacemos un llamado además que esa lejanía de las familias, que esa soledad familiar se traduzca en una solidaridad de la amistad de sus compañeros y compañeras quienes van a estar a su lado durante esta época y que eso sirva también para estrechar más los lazos entre ustedes. Tenemos, ha sido un compromiso del gobierno desde aún antes de haber asumido la presidencia Gustavo Petro en su propuesta electoral, en su programa de gobierno, en el Plan Nacional de Desarrollo. Un compromiso que el bienestar de hombres y mujeres de la fuerza pública tiene que llegar a niveles nunca vistos antes. Siempre hay un problema de recursos, pero siempre tenemos que procurar esos recursos. Y hemos logrado, por ejemplo, en este año incrementar en un 58% la partida de alimentación. Hemos logrado para el servicio obligatorio un incremento en la bonificación del 30 al 50% del salario mínimo que significa 580 mil pesos en lugar de los 348 mil que se venían recibiendo. Y hubiéramos querido poder llegar hasta el salario mínimo, pero la limitación legal impedía ese propósito. Por eso presentamos al Congreso de la República un proyecto de ley para que, ojalá aprobado muy pronto, se pueda reconocer a título de bonificación hasta un salario mínimo legal mensual. Incorporamos, incluimos en el Plan Nacional de Desarrollo un artículo y hacia allá va dirigido un esfuerzo para la obtención de recursos suficientes que permitan el próximo año la gratuidad en la incorporación de hombres y mujeres, soldados profesionales, infantes de marina profesional y patrulleros de policía a la fuerza pública. La gratuidad en la matrícula académica en las escuelas de formación de la fuerza pública que permita facilitar el acceso y la permanencia de los futuros oficiales, suboficiales y patrulleros. Es también un compromiso que desde antes de agosto del año pasado había formulado el presidente Gustavo Petro. este año tuvimos también una adición presupuestal por 600 mil millones de pesos destinados al incremento del bienestar para hombres y mujeres de la fuerza pública y entonces nos preocupamos por ejemplo por la construcción, mantenimiento y recuperación de infraestructura de alojamientos, comedores y ranchos de tropa por la construcción de aulas de estudio y un complejo acuático en la escuela militar de suboficiales del ejército nacional, construcción de tres edificios para alojar a más de mil soldados profesionales en formación y mejorar las condiciones de alojamiento para las mujeres que cada vez más se vienen vinculando a la carrera militar y policial, fortalecer la adquisición y la infraestructura de viviendas fiscales, mejorar el bienestar de hombres y mujeres integrantes de la unidad nacional de diálogo y mantenimiento del orden, un demo de la policía nacional, la construcción o la adquisición de un centro recreacional para soldados profesionales e infantes de marina que esperemos tenerlo este próximo año y sólo para iniciar porque la idea es tener lo suficientes para que haya una cobertura de acuerdo con la demanda que soldados profesionales e infantes de marina hagan de estos centros recreacionales preocupados por la formación por la educación lograr que haya cero analfabetismo en la fuerza pública existe un porcentaje de compañeros soldados que no han hecho ningún curso en primaria que no han concluido la primaria o que no concluyeron la educación secundaria pues el propósito es que todos y todas puedan salir por lo menos con esa educación básica pero la idea es y se viene avanzando en esto financiar o contribuir para que puedan adelantar estudios de pregrado y de posgrado estamos en un proyecto con el ICTEX concluimos las discusiones ahora y tenemos los recursos para empezar otorgando medias becas o un poco más de media beca para estudios de pregrado y de posgrado en fin tenemos no sólo la voluntad y el compromiso sino que realizamos acciones reales en procura del bienestar de ustedes en incrementar esos niveles de vida porque como hemos repetido en tantos espacios quienes como ustedes están llamados y llamadas a asegurar que nuestra población pueda vivir en condiciones de dignidad tienen que vivir también en condiciones de dignidad y que haya esas posibilidades de bienestar para ustedes y también para sus familias que vamos avanzando es un proceso que seguramente va a ser muy demorado que no es pues para lograr las metas el próximo año pero que si vamos con seguridad realizando acciones en esa dirección hasta que podamos tener una cobertura total completa y que las condiciones de existencia de ustedes y de sus familias sean además la expresión de la gratitud real que debe tener la población con el sacrificio que ustedes siempre hacen y por eso también como pretendemos que sus condiciones de vida sean sean mucho mejores también incrementamos el nivel de exigencia en el cumplimiento del deber que entonces podamos pues hombres y mujeres de la fuerza pública con toda la población vinculados unidos trabajando juntos y juntas por construir una patria para todos en el que discursos de polarización discursos de división discursos de contradicción sean alejados y nos constituyamos todos y todas en una gran fuerza nacional que pueda sacar adelante a nuestro país que lo lleve por la senda de la prosperidad pero eso solo se logra con el concurso de ustedes ningún gobierno por mayor capacidad que pueda demostrar podrá lograr una transformación real del país si no es con el concurso de su fuerza pública y esa es la invitación a continuar trabajando por la democracia a continuar trabajando por el estado social y democrático de derecho a continuar trabajando por las poblaciones que tanto necesitan del concurso de ustedes pero mientras tanto por hoy bienvenidos y bienvenidas a esta fiesta de navidad y de año nuevo que esperamos el próximo año nos permita avanzar en la conquista de mayores espacios de seguridad para toda la población en la conquista de una ruta segura hacia la paz que igualmente solo es posible alcanzar si ustedes asumen también con nosotros ese compromiso bienvenidos y bienvenidas feliz navidad y un año de compromiso de trabajo pero también de alegría de solidaridad de trabajo conjunto de respeto por el otro de trabajo por la comunidad buenos días muchas gracias 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 Gracias.